Una hermosa tradición de campo y de nuestra gente Que la trilla lleva suelta, que Chile sigue presente Llegando está en la carreta, con camilla bien cargada Porque Teros en la era, con la farba preparada Porque Teros en la era, con la farba preparada ¡Allegua, allegua, allegua! ¡Allegua! Reviviendo tradiciones ¡Allegua estamos brillando! Te ha gustado mirar la era, juntan todas las animadas Te ha gustado mirar la era, juntan todas las animadas Reviviendo tradiciones ¡Allegua estamos brillando! Empanadas y cazuela y buena cueca bailando Empanadas y cazuela y buena cueca bailando Cocínete bien montado Reben que abierto girando El círculo van arriendo con silbido y gritando, la yegua y los caballos que paran pasar el grano, pasando por la cabilla en los meses de verano, pasando por la cabilla en los meses de verano. ¡Allegua, allegua, allegua! Reviviendo tradiciones, allegua estamos brillando, me busco mirar la arena con cantoras animando, me busco mirar la arena con cantoras animando, reviviendo tradiciones, allegua estamos brillando, empanadas y cazuelas y buenas cuecas bailando. ¡Allegua, allegua, allegua!